Las nuevas tecnologías y la era digital ofrecen grandes alternativas para facilitar muchos aspectos de la vida cotidiana, incluyendo el ahorro y el cuidado de la economía personal con la simple ayuda del móvil gracias a aplicaciones como Iman App. Se trata de una startup mexicana cuyo sistema de geomarketing localiza a los clientes potenciales en determinadas zonas y les envía notificaciones para que puedan ver las diferentes promociones y ofertas de todo tipo de negocios cercanos a su ubicación. Lo que estamos tratando es que los negocios locales, los negocios pequeños, puedan llegar a diferentes clientes sin tener que invertir tanto dinero en publicidad. La aplicación es 100% para cupones, para descuentos, para ofertas. No nos sirve de mucho descargar la aplicación nada más para buscar un negocio y ese negocio no maneja alguna promoción. Al seleccionar un establecimiento en el mapa, el usuario tiene acceso a la lista de promociones con las que cuenta. Los detalles de cada oferta aparecen en pantalla, incluyendo el precio real y el descuento que puedes obtener usando la aplicación. Para aprovechar el cupón, basta con hacer clic en el ícono del carrito de compras en la parte inferior. Enseguida, se genera un código QR que el dueño del negocio escaneará para poder hacer válida la promoción en el establecimiento. Con Iman App tendrás cientos de promociones en la palma de tu mano. Esta aplicación está disponible para sistemas Android y iOS y al momento de la descarga, el usuario obtiene un interesante regalo. Nosotros regalamos lo que son monedas electrónicas. Nuestra moneda electrónica es el magnet. El magnet equivale a un peso, un peso mexicano, que tú puedes cambiar por diferentes productos que se estén publicando en la app. Al bajar tu app, te regalan 250 magnets para que puedas gastar en los diferentes cupones y promociones que tiene la app. Los emprendedores interesados en afiliar su negocio a esta aplicación pueden hacerlo comunicándose al teléfono 9995-285247, enviando un correo a imanappmerida.gmail.com o llenando la solicitud directamente en la opción configuración dentro de la aplicación. Yo que estoy empezando mi negocio es, la verdad, de muchísima ayuda. Les recomiendo la aplicación, visítenla, conózcanla. Les recomiendo las promociones. Esto es para ahorrarse un poquito de dinero, la verdad, que ahorita no tenemos mucho para gastar.